Se llaman las botas de mi compadre, dice vámonos bailando Básame las compadres, dame las compadres Básame las compadres, dame las compadres Me dijo que están muy viejas, y un poquito arrugadas Me dijo que están muy viejas, y un poquito arrugadas A mí es muy maltratadas, y de moda pasadas A mí es muy maltratadas, y de moda pasadas Me dijo que a mí no me importa, a mí me cantan las dos Y ahora que no las usa él, ahora las uso yo Y ya me dijo que sí, que me las diera usted Y siente mucho pedir, que me las ponga aquí Las botas, las botas, las botas de mi compadre Las botas, las botas, llegaste mi compadre Las botas, las botas, las botas de mi compadre Las botas, las botas, viejas de mi compadre Las botas, las botas, las botas, viejas de mi compadre Y un poquito arrugadas, me dijo que están muy viejas Y un poquito arrugadas, también muy maltratadas Y de jodas pasadas, también muy maltratadas Y de jodas pasadas, me dijo que no me importa Y a mí me encantan las dos, ahora que no las usa él Ahora las uso yo, ella me dijo que sí Venme las diera usted, y sin de mucho pedir Que me las ponga aquí Las botas, las botas, viejas de mi compadre Las botas, viejas de mi compadre Vamos a bailar Y vamos a gozar El paso del caballito cansado compadre Dice Y ese tipaleo Moviendo los hombros Esa cadera Esas rodillas compadre Moviendo la cabeza Hey, hey Qué bonito lo baila Qué bonito lo baila Esa es el sabor Dale, cayote, papá Oye Dámelas, yo me las acabo Las botas Las botas Hey